de la ciudad de San Cristóbal de San Cristóbal de San Cristóbal de Esperamos, cielos parcialmente nublados en Mexicali con 24 grados centígrados Tijuana con 16, La Paz 28 grados Hermosillo 27, Culiacán con 33 Ciudad Juárez mayormente despejado con 22 grados centígrados, Chihuahua nublado con 26 grados, Durango 25, Torreón despejado, Monterrey New León también ya con una recuperación en las temperaturas todavía mayor 31 grados centígrados, San Luis Potosí con 28 para Zacatecas esperamos 22 grados centígrados Ahora veremos cómo estarán las condiciones hacia la porción media baja ya la probabilidad de lluvias al centro del país más no podemos descartar alguna lluvia muy ligerita, Querétaro 29, Pachuca 25 Ciudad de México 27, muy caluroso Tomelo en cuenta, Cuernavaca con 31, Acapulco con 29, hacia el occidente temperaturas de 27 a 32 grados centígrados Ahora veremos las condiciones hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste Matamoros con 30 grados, Tampico no se descarta lluvia en el transcurso de esta mañana con 28 grados centígrados, Veracruz con 29, Villahermosa 36, Tuxla Gutiérrez 38 grados, la península de Yucatán también temperaturas muy calurosas, Campeche 35 Igualmente Mérida, para Cancún esperamos 28 grados y en Oaxaca 31 Ahora veremos las condiciones los próximos 5 días en la Ciudad de México Nos espera un fin de semana caluroso máximas de 26 a 29 grados las temperaturas mínimas en 11 grados promedio, las condiciones en Guadalajara Jalisco, igualmente cielos mayormente despejados, temperaturas máximas que irán de 29 a 32 grados y las mínimas entre 9 y 11 Por último, cómo estarán las condiciones en Monterrey Nuevo León, también continúan aumentando las temperaturas máximas y todavía el domingo va a aumentar un poquito más, de 31 que se espera el día de hoy, va a subir a 35 grados las temperaturas mínimas estarán rondando los 16 a 20 grados centígrados, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Paco, regresamos contigo con más información Imagen Noticias con Paco Sea Lunes a Viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión